¡Es Himan! ¡Ahí está Himan! ¡Que no la toque Himan, Juan! ¡Ahí está el doble gran carro! ¿Qué esperáis, weón? ¡Ahí está acá con la derecha! ¡Bien, Zawi, Juan! ¡Bien! ¡Vale! ¡Acá, acá, atrás! ¡No pierdan a uno, po! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Se transformó! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, ya sale! ¡Vamos, vamos de nuevo! ¡No ganas! ¡Vamos!